Música Me buscate mi linda morena Me buscate mi linda morena Me buscate mi linda morena Cantando para ti de mi tierra Vámonos a la fiesta aquí del lugar Con mi rica morena Ahí, rica morena, rica morena Rica morena, con mi rica morena Me buscate mi linda 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 morena Que encontrarte mi linda morena Que buscarte mi linda morena Que encontrarte mi linda morena Peca morena Ven aquí cosita de mi rica morena Mamá chula linda guapa de mi rica morena Ven aquí cosita de mi rica morena Mamá chula linda guapa de mi rica morena Ven aquí cosita de mi rica morena Mamá chula linda guapa de mi rica morena Ven aquí cosita de mi rica morena Mamá chula linda guapa de mi rica morena 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 Gracias por ver el video.